Todos quieren volver en el tiempo, a veces, volver al momento en que todo aún era posible antes de que cometieran un error para poder ir por el camino correcto, pero no es posible solo podemos aprovechar al máximo el presente Como quisiera regresar el puto tiempo, para volver con mi abuela solo un momento le prometí que siempre haría lo correcto y cuidar de la familia pues a huevo que me apiento mientras me forjo y se consume a fuego lento, solo queda seguirle relatando lo que siento aunque pudiera cambiar nunca me arrepiento, esta vida que elegí es lo que voy a seguir haciendo estoy tranquilo pa' poder estar contento, es que nada me controla cuando llega el sentimiento yo solo sé que todo aquí sigue subiendo, fumando por montones de hierbas sin tratamiento un trago al suelo por los que ahora ya no están, como quiera nos topamos cuando me llegue el final no queda de otra, solo nos toca brindar, por lo bueno y por lo malo que ya nunca volverá reconozco mi camino sin tenerlo que cambiar, olvidando los problemas que nos dejan avanzar solamente, solo así puedo lograr todo lo que siempre quise sin tenerlo que dudar quien diría que simplemente todo cambiaría, aquellas veces por la cancha huyendo de la policía entre carnales bajo efecto de maría, fui formando parte de esto conforme como crecía como me agrada desahogar lo que sentía, pa' poder sentirme vivo y mucho más en armonía esto solo es un pedazo que dolía, pero gracias a mi sigue brillando, oh madre mía es otro día recordando todavía lo que me llena por dentro pero en forma de poesía yo ya sabía que pronto me escucharían, yo y por eso no me rindo, sigo haciendo de las mías yo sé que se enorgullecen arriba por todo lo que hemos hecho y no dejar la iniciativa aprovechando al máximo la vida, que no nos queda de otra más que seguir la partida que no nos queda de otra más que seguir la partida y